Hola, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Aquí hoy yo les traigo una idea de una tarjeta para baby shower. Es esta de jirafita que ustedes están viendo. Vamos a empezar a hacerla. Es realmente sencilla. Vamos a hacerlo con lápices de color, con tizas pastel, con cosas realmente sencillas. Aquí tenemos este sellito de la jirafita. Esta yo lo traje recortado. Y lo que hice, bueno, si ustedes pueden ver, es que no está cortado exactamente en la línea negra, sino que dejamos un espacio ahí. Ahora lo que vamos a hacer es pintar. Aquí nos devolvemos como en la escuela. A mí me gusta mucho pintar. Realmente es muy relajante. Es muy bonito. Aquí yo traje un poquito adelantado, pero no mucho. Aquí la idea es mezclar los colores. Aquí en estas rayitas hay un color más oscurito, un amarillo más oscuro. Si pueden ver ahí. Y por acá usamos amarillo, digamos que el corriente. Por aquí vamos a hacerle anaranjado las manchitas de la jirafa. Lo pueden hacer inclusive con sus hijos para que ellos les ayuden a pintar. Ellos se entretienen y les gusta mucho. Y así las acompañan en sus manualidades. Aquí vamos a usar un poquito más oscuro. Entonces ya aquí tenemos una parte de la tarjeta. Yo sé que hay muchas máquinas que les pueden hacer estas imágenes, pero a mí realmente me gusta usar sellos, me gusta pintar personalmente. Siento que es como más artesanal. Entonces que ustedes lo hagan por ustedes mismas. Aquí tengo esta parte de la tarjeta. Esta mide 5 y 3 cuartos por 3 y 1 cuarto. Y esto lo que vamos a hacer es que con este algodón y con la tiza pastel vamos a darle color. Este algodón es también como para quitar maquillaje. Lo pueden encontrar en cualquier lugar. Si ustedes tienen alguna otra herramienta mejor, pues la usan. Yo quise usar esta porque creo que está más al alcance de las personas. Entonces hacemos esta primera parte en un celestito. Aquí a ver si lo pueden ver. Aquí ahora vamos a usar este turquesa. Ven que aquí vamos mezclando los colores. Y nosotros igualmente hacemos el fondo. No tenemos que usar nada muy sofisticado. Y por aquí vamos a usar este verde. Ustedes lo hacen de los colores que ustedes quieran. Ven. Como les vamos dando forma a la tarjeta. Alegría a la tarjeta le vamos dando con los colores. Aquí ya tenemos los tres colores. Es un azul, turquesa y un verdecito. Aquí. Ahora lo que vamos a hacer es con este perforador vamos a hacerle acá un huequito que aquí es por donde va a salir la cabecita de la jirafa. Y yo aquí con esta cartulina amarilla voy a hacerle como un bordecito a este círculo. Entonces vamos primero a perforar este y después con este perforador de parritas vamos a hacer acá le vamos a hacer este borte. Ven. Aquí lo tienen. Con los perforadores podemos hacer muchísimas cosas. Ya después tendremos más ideas de formas con los con los perforadores. Aquí le voy a poner un poquito de goma y lo vamos a poner alrededor. Y por aquí ahora lo que vamos a hacer ven es pegar ponerle un poquito de goma aquí a la jirafita y la metemos aquí la cabecita y pegamos acá. aquí ahora esta tiene cinta de dos capas la quitamos y la ponemos en la base de la tarjeta para que quede levantadito. Vamos a ver aquí la ponemos por acá se me olvidaba perdón siempre se me olvida la cinta ponemos cinta acá voy vamos a poner por acá la cinta para que le dé yo digo que una forma elegante a la tarjeta acá le hacemos un nudito con la misma cinta que los colores vayan vayan con la tarjeta vamos a terminar por acá ven que es una tarjeta realmente fácil de hacer la pueden como siempre usar con los colores que quieran para lo que ustedes necesiten espero que les haya gustado y estamos a la orden sigan con más del programa Mujeres del 2000 vamos a ver vamos a ver